Aquí en el Centro de Convenciones de Cleveland, usted podrá compartir con más de 2,700 personas de todo el mundo, sus experiencias, conocimientos y mejores prácticas en nuestras soluciones. Este es el famoso Salón de la Fama del Rock and Roll. Aquí compartiremos una noche para revivir la historia del Rock and Roll. Y acompáñenos a ver un partido emocionante y a apoyar a nuestro equipo local, los indios de Cleveland. Y después de la conferencia, pueden venir a disfrutar de los bares y restaurantes que se encuentran en la zona más popular de Cleveland, los flats. ¡Nos esperamos en Cleveland de septiembre 15 al 19! ¡Nos esperamos en Cleveland de septiembre 15 al 19! ¡Nos esperamos!